bueno chicos el día de hoy les traigo un poquito de entretenimiento hoy vamos a tratar de conseguir al piloto de titan rook y también de algunos premios bien jugosos en lo que son las fichas del evento vamos a abrir cofrecitos del evento la de bronce la de plata y la de oro donde está las casillas también obtendremos cofres raros y el cofre legendario veremos qué es lo que vamos a conseguir el día de hoy así que prepárense mi bros espero que les disfruten este tipo de contenido lo hago para entretenerlos para ustedes mi bros sale vamos a ir en este lado y lo que son los cofrecitos del evento estamos viendo que tenemos 61 moneditas de bronce 31 de plata y 30 la de oro será que obtendremos un buen premio valdrá la pena abrir cofrecitos del evento como pudieron ver en el evento pasado es de lo mismo esta es la segunda parte del evento pasado me gané dos bajos links y un link y otros artículos más eso estuvo buenísimo y en esta valdrá la pena porque no se sabe qué jugada puede hacer pixony te puede hacer a que te vaya bien y te emociones tanto y en la siguiente tirada trates de abrir otra vez cofrecitos del evento y te da una decepción bien cabrona así que no se sabe vamos a ver la segunda parte si vale la pena o no abrir cofrecitos del evento así que vamos a comenzar a ver qué premios hay en lo que son cofrecitos de bronce veamos que hay por acá sexto las armas regulares piloto legendario para las armas de láser módulo pasivo y las mismas armas pero solamente con piezas de componentes de diferentes cantidades y moneditas de plata este es todo lo que hay en el cofrecito de bronce ahora vamos a ver en el cofrecito de plata qué es lo que hay por este lado veamos hay un viejo links of you links nether angler emoji mars crueld angler arde moji gotic mars arde tiji arde yigi arden wahi stefan benzo piloto legendario y hintare también santi la gatita levi monique maulín rolf garcia silvia dor everet marco y también hay drones como shan shak down que estrell datoki armadillo big paralysis reviver pinturitas para algunos robots como emoji angler nether también la delix y moneditas de oro para lo que son las casillas ahora nos vamos a ir por este lado veamos sobre el tema de las casillas que premio hay detrás de cada casilla lo que hay son piezas de componentes de nave frost scorn también de thor y también de estas armas glade y ley ahora pasaremos a ver qué es lo que hay en el cofre raro es más valioso el cofre raro que el cofre legendario al parecer eso es lo que se ve en bruce ya que hay un titán llamado rook también su piloto legendario nesa rings piezas de componentes de rulet de paladin de 10.000 también armas oxy argon también titán de sirius y estelar sirius de edición especial también de edder y carura edder de edición especial también veiron y ebra y también de edición especial repar amplifier lens y glaives lo que hay en lo que es el cofre legendario lo que está solamente es crisis y sus armas de largo alcance llamado ríperes es todo lo que hay en cada uno de los cofrecitos en cada una de las casillas ahora vamos a empezar a abrir cofrecitos de 10 en 10 en 10 la primera lo vamos a hacer de uno para comenzar todo este show vamos a abrir solamente de uno vamos a elegir al azar veamos qué es lo que va a tocar la primera tirada solamente de una tarjetita fueron 200 piezas de componente de exifus y la siguiente va a ser de 10 vamos a darle una tirada de 10 y lo vamos a elegir automáticamente para no estarle dando tanta vuelta a esto para ver qué premio se va a ganar al abrir automáticamente un stay pieza componente de cestus lambris xifus módulo pasivo repara amplifier también pieza componente de lambris eso es todo lo que se consiguió en la primera tirada de 10 y una monedita de plata ok ahora vamos a darle la siguiente tirada de 10 veamos qué es lo que nos trae este pequeño submarino esperamos tantito lo vamos a elegir automáticamente veamos qué es lo que nos tiene preparado a pixonic para turbo commander piezas de componentes módulo nuclear amplifier inmune amplifier repara amplifier y más piezas de componente de lo mismo que se ha hablado migroso este fue la segunda tirada de 10 y nos dieron tres moneditas de plata va un aumento lo que son las moneditas de plata que es ahí donde hay más artículos de gran valor ok la otra tirada de 10 veamos qué es lo que va a tocar esperemos tantito veamos le vamos a dar a abrir automáticamente piloto legendario piezas de componentes otra vez módulos también arde guaji que es el premio especial que dio piezas de componente de cifu lambris spike eso fue todo lo que dio en la siguiente tirada de 10 nuevamente vamos a darle otra tirada de 10 veamos qué es lo que nos trae el pequeño submarino veamos por acá por lo que veo va a ser lo mismo módulos pasivos piezas de componente y uno que otro piloto me parece eso es todo lo que dieron migroso son mínimas cantidades de las nuevas armas y de los que ya no son tapotete pues dado poquito de más estamos viendo que nos dieron otra stay y también módulo pasivo vamos a darle otra tiradita de 10 veamos qué es lo que nos trae este pequeño submarino nuevamente vamos a ver tantito por lo que veo no trae nada bueno en esta tirada ya se vio que solamente son piezas de componente dicho y hecho fueron piezas de componente de cifu labris eso fue todo pieza de componente de nuevamente 2000 piezas de componente bueno no está nada mal vamos a darle la siguiente tirada de 10 y la última veamos qué es lo que va a tocar en esta tirada veamos qué es lo que nos tiene preparado la última tirada de 10 vamos a darle abrir automáticamente nos dieron otra vez piloto legendario arol han preparado y fire piezas de componente de lo mismo que se habló son mínimas piezas de componentes algunos nos dieron 2000 piezas de componente y algunos 5000 eso estuvo bueno y también la arma del premio especial ok ahora vamos a ir por ese lado en lo que es el cofrecito de plata en este lado me da un poco más de emoción ya que los premios están más potente más jugosos también veamos qué es lo que hay por acá en la primera tirada le vamos a dar rápidamente veamos qué es lo que tiene rápidamente qué es lo que tiene arden jiji marx que es el arde moji gotic marx nether piloto legendario stefan benson otro nether en la primera tirada de 10 así que dieron buenos premios guau y tres moneditas de oro para las casillas que vamos a darle la otra tirada de 10 veamos qué es lo que nos tiene preparado vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el cangrejito vamos a ver le vamos a dar rápidamente presiento que se viene algo buenísimo en esa tirada parálisis arden wahi piloto legendario marcus arden jiji arden jiji ofium un ofium otro ofium munich lennon reviver arden jiji arden jiji arden jiji eso sí se puso buenísimo este tipo de cofrecito es la que más vale la pena estar abriendo vamos a ver en esta tirada que es lo que toca vamos a darle rápidamente sin que respire no más que se acomode tantito le vamos a dar al instante tocó arden jiji shout down reviver otro piloto legendario munich big arden wahi arden jiji nether otro obvio viene otra culebra voladora obvio no he conseguido dos robotitos ofium en este cofrecito mi voz wow eso estuvo buenísimo vamos a ver en esa tirada veamos arden jiji en esta tira que vamos a estar abriendo va a ser solamente de uno ya que nos queda poquitas monedas vamos a ver que lo que va a tocar esa tirada arden jiji otra vez wow estas armas las están regalando como de arroz la siguiente tirada vemos que lo que toca arden jiji wow eso estuvo buenísimo la siguiente tirada veamos lo que va a tocar veamos que lo que se viene un parálisis un drone parálisis ok vamos a darle la última tirada esperamos que nos toque algo buenísimo por lo menos a la pilota legendario bien 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 eso estuvo buenísimo sabrosísima ok ahora nos vamos a ir en el lado de lo que son las casillas veamos qué premio se puede ganar en lo que son las casillas ahí no es tan emocionante al abrir casilla por casilla ya que te dan piezas de componentes de lo mismo está entre la nave door y frosted scorn por lo que vemos ya conseguimos un cofre raro y lo que estoy tratando de formar es la t de turbo commander veamos si este truquito funciona muy bien veamos si conseguimos otro cofre raro solamente conformar la t ya conseguí dos cofres raro la t trae buena suerte me conseguí dos cofre raro eso estuvo buenísimo ahora vamos a hacer la c lo vamos a hacer a un costadito veamos si nos cae algo buenísimo por este lado veamos más piezas de componente de frosted scorn otro cofrecito raro ya llevamos tres piezas componente de door ok ahora le vamos a bajar por este lado veamos qué es lo que va a tocar una arma lens es una arma para titanes la clay también más piezas de componente de nave de lo mismo ok esto es lo que está dando mi bros es de lo mismo debería de tener más variedad para que esto se ponga más emocionante no hay nada como los cofrecitos de plata que es ahí donde están los premios bien jugosos pero lo bueno de este lado es que si tú completas por lo menos para conseguir un cofre raro en ese cofre raro te puede tocar un premio bien jugosísimo te puede tocar hasta un arma de un titán módulo de un titán un titán rook o su piloto eso es lo que te podría tocar en este cofre raro ya solamente me queda ocho moneditas la vamos a tratar de gastarla de la misma manera formando una t de turbo commander veamos si ese truquito funciona he conseguido nuevamente otro cofre raro esperamos tantito vamos a ver por acá vamos a darle por acá y por allá y veamos si esto se nos duerme lo de las casillas y nos deja caer un cofre raro ok ya se nos está acabando ya nos estamos quedando seco en gasolina ya se acabaron las moneditas y se acabó todo este show pero espera 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 todavía falta el cofre raro vamos a darle el cofrecito raro veamos que es lo que va a tocar la primera tirada vamos a ver veamos que es lo que se viene el primer premio es un oxy una de las nuevas armas con disparos criogénicas vamos a ver la siguiente tirada que es lo que va a tocar un argón de lo mismo es la misma arma con disparos criogénicas son armas para titanes veamos la siguiente sirius un titán de edición regular la especial al parecer eso es un poco difícil para que lo den ok la siguiente tirada veamos otro oxy wow ya conseguí tres armas para titanes la siguiente tirada veamos que es lo que va a tocar una arma ébora de las regulares bueno chicos me gustaría saber su opinión de cada uno de ustedes si vale la pena abrir cofrecitos del evento y cual creen que más vale la pena la de bronce la de plata o la de oro en cual creen que vale la pena abrir cofrecitos del evento lo que es el cofre legendario eso lo voy a dejar guardadito después lo voy a abrir no lo quiero abrir quiero seguir ahorrando más moneditas para tratar de abrir nuevamente cofrecitos raro tratar de completar esas casillas para que me vuelva a dar otra vez cofrecitos raros y otro cofre legendario estos son todos los premios que gane el día de hoy hay muchas cosas que pues la verdad ya tengo muchas de estas y pues es más que el montón de lo que estoy acumulando en mi cuenta sale chicos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así dejar su poderoso like y nos vemos hasta la próxima chao